El primer libro de los reyes Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías, anda y vete a Zareptas de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Zareptan. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajereis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría, que se abundara en trigo y en vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera, para que los hombres la pisoteen. Sois la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no puede ocultarse. Ni se enciende una lámpara y se pone bajo el celemín. Se pone sobre el candelero. Para que alumbre a todos los de la casa, de igual forma. Brille así la luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Salve el cielo. Pal aceitario. Pal aceitario. Pal aceitario. Pal aceitario. Gracias por ver el video.